Ay, así que le caí bien a tu nona. Sí. Lo máximo, ¿no? Sí, sí. Felicidad. Gordito y tortuga charapa, no way. Gordito y gordita, forever and ever. Salida. Te tengo que decir algo. Nos vamos a casar. Charito. Estoy pagando mis culpas. Ahora sé lo que se siente que te quita en el hombre que amas. Bueno, reina, no creo que sea necesario que entremos en detalles tampoco. No, 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 Charito, no. Yo he hecho mal, muy mal. Nunca debí meterme con un hombre casado. ¿Entonces no vas a hablar con mi plata en eso? Nosotros conocemos a nuestro hijo. Él es muy enamoradizo. Igual que su padre. Mañana se olvidará del asunto. Está bien, voy a hacerte caso. Esa chica era perfecta para mi Manolo. Mi gordito me propuso matrimonio y yo le dije que sí. Ay, ¿no es romántico? Ay, qué lindo. Nos vamos a casar este fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí, será algo sencillo y familiar. ¿Y a qué se debe tan magno, Ebe? Estaban muy bien sin casarse. Nosotros queremos legalizar nuestra relación. Y nadie nunca más se va a interponer en nuestro camino. Ahora solo falta que tú me perdones. Teresita, por favor. Si quieres, me rodillo en chapitas y rientas. No, 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 no es necesario. Yo también soy una santa, benévola, misericordiosa. Y bueno, sí, te perdono. Me olvidaré de tus maldades. Ay, chicas. Qué lindas. ¿Amigas? Ay, ya, por favor. Amigas. Ay, ojalá Lucho recapacite y entienda que todo esto ha hecho de ti una nueva mujer. Ay, Charito, tus palabras me reconfortan y me dan esperanza. Bueno, voy a continuar con el camino del perdón. Vaya. Vaya usted. Permisito. Sí, sí. A esta qué bicho le picó. Mira, la verdad, yo creo que está pensando que su fracaso matrimonial se debe al daño que ha hecho durante todos estos años a toda la familia. La verdad. Y ahí lo tienes, pidiendo perdón a todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay algo de verdad en sus palabras. Ojalá. Y ojalá. No le dure poco tiempo el cambio. Eso sí. Eso sí es cierto, Charo. Mujeres, son malas. Son. ¿Han llegado a este mundo para qué? ¿Para qué han llegado? Para hacernos sufrir. Para eso han llegado. La culpa la tienes tú, de carepado. No, no, no. No, no, no. Se va a querer matarlo después, tranquilo. De verdad. ¿Por qué? Porque nos ven la carepado, ¿por qué? Porque somos buenos. Mira la cara que tienes, tremendo pavazo. Porque eres muy bueno, Pepe. Muy bueno, pues. Y eso no lo podemos permitir. No, no, no. Siempre. Estás hecho, pues, con tu cara en pavo. No, no, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es la única solución para esto? ¿Cuál es la solución? Matarse. No, no, no. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. No, no, Manolo. Manolo, por favor. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, cálmate. Todo, todo comenzó por culpa de Rubí. ¿Rubí? ¿Rubí? ¿Quién ha hecho Rubí? ¿Quién ha hecho Rubí? ¿Yo he hecho Rubí? Luciana. Luciana. Ya, ya, ya. No, no, no. Tranquilo, no tienes carepado. No tienes carepado. ¿Acá tengo mis alas para volar? No, no, no. No, no, no. Manolo, pero ¿para qué vas a volar? Te vas a encontrar con unos angelitos y te van a decir que tienes carepado igual. ¿Qué has dicho? Carepado, pues. ¿Qué? No. La voy a dejar caer. No, no, tranquilo. La voy a dejar caer. Tranquilo, Manolo. Tranquilo tú, pero siempre caltera. Ya, ya, tranquilo. No, no, no. Ahí está el chela. Ahí está la chela. Ahí está la chela. Ahí está la chela. No, estamos tranquilos. Ahí está la chela. Vamos a tomar. Por ella. Por ella. Aunque mal paguen y sean unas tremendas basuras. Gracias, Giro. Francesca-san, debiendo quitar preocupaciones de cabeza. Giro, conociendo técnica japonesa. ¿Qué técnica japonesa? Ni qué ocho cuartos. Ni por curita. Señora Francesca, si yo fuera usted, haría un cartel enorme y lo pondría en la puerta de la casa. ¿Y qué escribirías en ese cartel? ¡Muerte a rubí! Y si mi nieto tiene razón, si le doy otra oportunidad a esa muchacha. Ay, si yo fuera usted, hablaría primero con Grace. No creo que ella quiera verme. Señora Francesca, si usted hace lo que dice el joven Nicolás, estaría apoyando una infidelidad. No. Todavía tenemos oportunidad de salvar ese matrimonio. Veo que ahora andas de Celestina, tú. Y no por metiche. Porque estoy pensando en Nelly Francesca. Vaya y hable con Grace. Dígale que le da su apoyo, que no le va a darle espalda en un momento así. Dígale que esa rubí le cae pésimo. ¿Y eso serviría de algo? Para empezar una guerra, uno primero debiendo asegurarse de tener buenos arianos. ¿Oe, qué? Tampoco te hemos insultado. ¿Qué te pasa? Yo lo arreglo, yo lo arreglo. Acá la única... No, no, no. 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 La única basura soy yo. Bueno, no. No, Manolito, Manolito. La única basura soy yo. Yo. No, no, reinita, no. Yo voy a ser tu sapito. Yo por eso me está yendo todo mal en esta vida. He perdido a mi Luchito. ¿Estás escuchando lo mismo que yo, compadre? Compadre, desde la separación está más loca que nunca. Ay, Dios. Escúcheme, por favor, muchachos. Yo sé que he sido muy mala con ustedes. Que les he dicho pesuñentos, bueno, para nada, borrachos. Es verdad. Oye, tú calles. ¿Qué te he dicho? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está bien. Es verdad. Es verdad. Pero la maldad trae más maldad. Eso también es verdad. Pero en este momento a mí me está yendo todo muy mal. He perdido a Luchito porque se ha alargado con otra mujer. Esa es basura. Entonces yo necesito que ustedes me perdonen, por favor, chicos. Hermano, reina ya quemó ya. Acá, yo la perdono, reinito. Ay, Manolito, gracias, Manolito, pobrecita. Muchas gracias, Manolito. Espérate un ratito, espérate. Espesuñentos, ustedes me perdonan, chicos. Hermano, hermano, dice que si la perdonamos, a lo mejor Lucho regresa con ella. Pero es justo lo que no queremos, pe, compadre. Yo también, yo tengo... Por favor, pues, chicos, en serio. Yo ya entendí. La nueva reina de ahora entendió. Quien siembra, vientos, cosechas, tempestades. Esa es verdad. Y ahora yo lo único que quiero sembrar es amor. Qué lindo, yo te voy a sembrar el amor. Amor. Amor, amor, amor. Reina, mucha, qué fuerte lo que has dicho. Ya, 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 oye, ¿qué te pasa? Ya, 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 no, nada, todo bien, Manolito. Ahí, no, este, por favor, chicos, me van a decir que sí, me perdonan. Mira, les puedo preparar un sándwich con tres jamonadas. Aguanta, aguanta. ¿En un pan tres jamonadas? Sí. ¡Perdoná, perdoná! Sí, me perdoná. ¡Qué bonito! Abracito de perdón. Espacito, espacito. Abracito de perdón. Sí, abracito. Abracito de perdón. Abracito, abracito de perdón. Abracito de perdón. Ya, ya, no, nada. No les sirvo, muchachos, para que no mezcle. Los cuido, los cuido. Los somos chicos, sí. Ah, que Dios los bendiga siempre con las aguas. Confirmado, hermano, la reina ya quemó. Sí, ¿viste cómo se me estaba mandando? ¿Ah? Voy a asiento. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. ¿También tengo su perdón, doñita? Sí, reinita. Muchas gracias, doña. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. ¡Gracias!